Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad, no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, 1 al 4. Amén. Proverbios 3, 1 al 4. Amén. Amén. Amén.